Están a fuerza insistiendo en cada estado, bueno ya no se está la... Primero en Guanajuato ya tienen desde la semana pasada litigando para legalizar el aborto y nosotros todo México somos pro vida. El aborto es un asesinato, nos queda claro que un bebé tiene cuerpo y alma. Desde el momento de la concepción es un bebé con cuerpo y alma. Entonces, ¿ustedes también participaron en la marcha pro vida? En la marcha pro vida también y hemos estado siguiendo, bueno ya saben, Eduardo Verástegui, propaganda para Eduardo Verástegui, rezamos el rosario todos los días con él. Y pues para el de la vida, que ya no sigan matando niños, es un asesinato. Y de verdad sí, vamos a hacer, pero rumbo a Venezuela del norte. El propósito de López Obrador es, lo del foro de Sao Paulo, lo de George Soros, entonces ellos todos están detrás y lo que les interesa es toda América. Latinoamérica, hasta abajo, Argentina ya también, o sea, ellos quieren todo. Y no puede ser posible que vayamos a vivir como en Cuba, como en Venezuela, a hacer filas, a estar recogiendo basura o hierro para venderlos. No se vale, no se vale y que los niños, hasta nuestros hijos o nietos tengan que estar buscando qué comer o formados para que les den un pedacito de pan o una bolsita de mentejas o de arroz. Eso es el comunismo. ¿Nos podría regalar de nuevo su nombre, por favor? Otra vez, Vicky, María Victoria Vera. Victoria Vera. ¿Y usted a qué se dedica? Que nos pudiera decir. Yo ahora soy ama de casa y soy CONACI, el Congreso Nacional Ciudadano, ahora frena. Y pues estamos adelante por México, hasta ahora México. Que no nos hunda, que no se... No vamos a dejar que se hunda el titán.